¡Hola! Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Aquí estamos listos para empezar otra conversación con un parlamentario que representa una zona extrema de nuestro territorio. Una zona muy fría, muy gélida, pero con un gran calor del punto de vista humano, un empuje, en fin. Aquí están las fichas de presentación de nuestro invitado de hoy. ¡Hola! Ya estamos listos para conversar con el senador Karim Bianchi de la región de Magallanes. Independiente todavía, senador. ¿Cómo está usted? Muy bien. Manteniendo la independencia. Manteniendo Magallanes siempre. Después de la elección de octubre a lo mejor se entusiasma por alguna de las tendencias políticas. No, no. Hay cosas que me seducen, pero las cosas partidarias no. No, ¿eh? Y el horario que tienen en Magallanes en estas épocas es distinto. ¿Es beneficioso o es perjudicial? Al final, la gente lo ve por un tema de como que si hubiésemos ahora más de luz. En la luz es la misma, está repartida diferente, pero hay una desconexión, siento yo, es una cosa que se ha analizado en la comunidad, pero hay una desconexión con lo que pasa en el resto del país. Sí, digamos, para nosotros Chile. En cuanto a las noticias, en cuanto a los trámites bancarios, afecta en ese sentido la diferencia horaria. La gente que se quiere informar, por ejemplo, de noche o que ve las teleseries de noche, les toca madrugar. Ahora, usted, un parlamentario, ¿no es el más joven del Senado? Sí, parece, ¿no? De los varones soy el más joven. Ya. Ahora, es más difícil pensar en una jubilación para usted, pero hay mucha gente que sí piensa en la jubilación, en las pensiones. ¿Usted cree que con el protocolo este que se acordó va a llegar a puerto al final una reforma al sistema provisional que sea más justo para quienes han trabajado toda una vida y se atienen al descanso después? Mire, a pesar de que soy una persona lejana a pensionarme todavía, es uno de los temas que más trabajo. Y con los grupos etarios que más trabajo. Yo creo que lo que se ha dado acá es un triste espectáculo. Nosotros hoy día pedimos a la ministra, no sé si se acoja o no, pero una idea que ahora en Suiza, por ejemplo, se tomó de hacer un referéndum. Ya que el Congreso no se decide, yo creo que acá el gobierno se puso de rodillas ante la oposición en la Comisión de Trabajo, cediendo para que finalmente la gente se desilusione, porque acá lo que va a fructiferar van a ser los acuerdos de tiempo, ¿verdad? Que se va a votar cedido antes de la idea de legislar, pero lo que salga de ahí va a ser muy diferente a una reforma de pensiones. Este gobierno no va a tener reforma de pensiones, no va a tener reforma de salud, no va a tener reforma tributaria. Ninguna reforma importante va a salir. Y la reforma de pensiones yo le auguro que no va a salir y lo lamento muchísimo, porque hoy día eso es, yo diría que uno de los elementos que marca más la desigualdad en Chile. La jubilarse es una fábrica de pobreza en nuestro país. Y por las mayorías que existen hoy día, claramente no vamos a tener un sistema de seguridad social. Ahora, usted dice que el gobierno se puso de rodillas frente a la oposición a la derecha, fundamentalmente. ¿Qué interés se defiende la derecha, entonces? Yo creo que claramente ahí está hoy, estaba presidiendo Moreira, pero quedó el señor Coloma presidiendo, y él tiene claramente un mandato que es defender a la industria de las AFP, de la capitalización individual, no la solidaridad. Yo creo que hoy día la gente adulta mayor, o las que están por pensionarse, o las que ya están pensionadas, merecen una pensión ahora ya mejor. No podemos pensar solamente en el ahorro individual. Yo creo que tiene que haber un componente de solidaridad como cualquier sistema en el mundo. Acá no hay mucho que inventar. Nosotros tenemos que dedicarnos a copiar. Entonces, hay varios puntos que yo creo que serían favorables para aumentar las pensiones inmediatamente, y que el gobierno no se atreva a hacerlo. Una, bajar la tasa de mortalidad de 110 años, 85, con un seguro de sobrevivencia. Dos, que las pérdidas las suma no solamente el cotizante, sino que sea en conjunto con la administradora de tal manera de potenciar la competitividad. Y el otro punto es que hay que generar más competencias, menores tasas de comisión. Entonces, todo eso ha ido cambiando con el tiempo. No es el decreto 3500 que estaba en su momento. Los gobiernos lo han ido empeorando en desmedro de los pensionados y de quienes cotizan. Entonces, son elementos que hoy día el gobierno podría tomar, pero no se atreve a hacerlo. Entonces, yo creo que hay un temor. Cuando digo que se fueron de rodillas, acá hay minutas que han llegado de las asociaciones AFP, y que los senadores la toman y las defienden. Y yo tengo muy poca esperanza. Tengo más esperanza de la gente que lo que puede hacer el Congreso en materia de pensión. Ahora, esta minuta circuló en forma casi anónima, pero porque no venía con membrete ni con firma. Pero las empresas de AFP alegaban que criticar eso significaba coartar la libertad de expresión. Pero no la publicaron en un diario, sino que la difundieron, digamos, en una cierta red. ¿A usted le llegó también la minuta a eso, no? La pude, o sea, pude saber que existía, pero esa no, pero sí han llegado varias minutas. No ha sido la única minuta. He tenido acceso a otras minutas que han enviado. Y que, claro, cada uno puede mandar sus posiciones. Ese no es un problema. El problema es que se defiendan esas minutas, que haya un pauteo. Como hubo, por ejemplo, en la ley de pesca. O lo que pasó en la Cámara de Diputados, con ciertas indicaciones que venían expresamente iguales a las ideas que tenían empresas pesqueras. Entonces, más allá de que lleguen o no lleguen, porque a uno le puede llegar cualquier cosa, es la posición que se adopta. Y acá hay una posición de un grupo de no querer modificar el sistema de pensiones, de aumentar solamente la capital, aumentar el fondo de capital que se invierte media mes por parte de los cotizantes, a un 6%, definir si eso va a un lado u otro. Yo creo que esta discusión tiene que alejarse de lo político y centrarse en lo técnico. Y la gente debe saber que con tal proyección existe tal pensión. Con tal fórmula existe otra pensión. Y lo que yo creo que sería magnífico es que podamos invertir más allá de decir, mire, este 2% o este 3% que vaya a una especie de FP estatal, más allá de eso, que el Estado va a ser incapaz de competir con empresas que van al mercado de valores, porque eso es lo que pasa, se van al mercado de valores y compiten. El Estado chileno no va a llegar con un funcionario público a competir. Yo creo que lo relevante es saber en qué se va a invertir. Y es allí donde yo haría una verdadera reforma y eso es que se invierta en carreteras, en escuelas, en hospitales, de tal manera de generar un círculo vistoso que permita tener no solamente mejores pensiones, sino que además mejores servicios como país y dejar de tercerizarlo a privados. Bueno, usted es bastante crítico porque dice, no va a haber reforma tributaria. ¿Cuáles son los impedimentos para que exista una reforma tributaria que traiga más equidad, el argumento que da el gobierno? ¿Y hay parlamentarios que lo acompañan a usted en esta postura? Yo cada vez me siento más solo aquí, pero no en soledad. Ha sido un espacio donde yo soy bastante crítico, donde siento lotes, donde siento aquí que van en comparsa detrás de o del gobierno o de la oposición, pero con poca capacidad de hacer seco de la calle. Yo me siento acá en profunda soledad, pero acompañado de, diría yo, de que en algún momento tendré la razón. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde había gente que se osaba hacer más cosas, acá los senadores tienen muy pocas ganas de hacer cosas, siento yo. Y eso me ha dejado cada vez más aislado y cada vez más solo. ¿Hasta cuándo será? No lo sé. Pero mientras más solo estoy, más me reafirma que estoy en la razón. ¿Y cuál es la madre del cordero de la reforma tributaria? La reforma tributaria es que un grupo simplemente no quiere aumentar impuestos y que tampoco hay un convencimiento, porque en la Cámara de Diputados se perdió, no por la derecha, se perdió por votos de gobierno. Pero el gobierno ni siquiera fue capaz de insistir acá porque sabía que iba a perder. Entonces el problema es que cuando tú le dices a la gente más impuestos, ¿pero para qué? Para fundaciones o para hacer tales cosas. Yo creo que uno tiene que abrirse a una reforma tributaria, pero teniendo plena conciencia de que esa reforma tiene un objetivo. Entonces yo sí sé que esa reforma va a mejorar la salud, va a mejorar la educación, va a ir destinada a tales cosas, y me lo rinden, perfecto. Pero acá se habla en abstracto, se habla de pensiones en abstracto, se habla de reformas tributarias en abstracto. No se lleva a decir, mire, una reforma tributaria a usted le va a alivianar la lista de espera. Una reforma de pensiones a usted le va a hacer aumentar 100.000 pesos su pensión a fin de mes. No, acá se habla en abstracto porque los datos se ocultan. Entonces cuando algo se oculta, difícilmente podemos entrar a discutir con sinceridad. Uno quiere entrar a discutir con sinceridad, a mí me da lo mismo. Si la idea viene del gobierno, viene de la oposición. Yo quiero que la vida del chileno y de la chilena mejore. Ahora usted cree que va a pasar la delusión y la evasión como iniciativa que está quedando muy sola, pero que es muy importante, porque al principio se hablaba de un 7% del PIB, pero después se rebajó el 3,5, que son alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿Usted cree que eso va a pasar, va a permitir, digamos, el Parlamento y particularmente el Senado que se aprueben medidas drásticas que impidan que se evadan impuestos y se produzcan delitos de corrupción además? Yo creo que va a ser lo único en lo cual va a haber algún acuerdo en esto de la evasión y la elusión. Han habido cifras muy disímiles, tampoco existe plena claridad de cuánto eso va a aportar más al erario nacional, pero creo que es lo único que hay, un verdadero acuerdo. Pero es poco significativo en el sentido de que esto apunta más hacia no quienes más tienen, apunta más hacia una clase media alta, una clase alta incipiente, pero no a los verdaderos capitales de nuestro país. Usted es un hombre magallánico de cepa y tradición, ¿no es cierto? Nacido y malcriado allá. Malcriado en la región de Magallanes, pero nació en Punta Arena, ¿no? En Punta Arena. Porque también ahí hay otras comunes que son muy ricas en producir personas que aportan también a la región y que tienen mucho cariño a su ciudad. El presidente de la República de allá también, igual que usted. Sí. ¿Jugaban cuántos chicos ahí en la pelota, no? No tenemos alguna diferencia de edad. No sé quién se ve más viejo, pero teníamos... ¿37, tener usted 41? Sí. Teníamos estratos sociales diferentes y edades diferentes. ¿Sí, ah? Sí. ¿Era muy bacán usted? Era de colegio caro, todo. Yo era de una vida más austera. ¿Colegio público usted? Yo era de, sí, de público subvencionado, esta cosa que le llaman. Pero no compartíamos los mismos grupos de amigos. Oiga, la Antártica chilena es un territorio muy importante porque, para tener una idea, Chile tiene 750.000 kilómetros cuadrados, Chile continental, y la Antártica, la reclamación chilena, es 1.250.000 kilómetros cuadrados. Pero ahí hay una situación con Argentina, nuestro vecino, que es para toda la vida, por la eternidad. Y ellos construyeron una pista de aterrizaje en la base Antártica de Petrel, en la isla Dandí, frente a la península en la Antártica. Y Chile también está tomando iniciativa. ¿Cómo ve usted el cuadro frente a una situación de esta naturaleza? Bueno, nosotros con Argentina tenemos solamente pendiente el Tratado de Campo y Hielo Sur. En lo demás debiésemos avanzar. Es difícil con las características de ambos presidentes. Pero lo que sí me queda claro, y cuando me nombras Punta Arena, yo tengo claro que el objetivo de Natal es uno, el objetivo de porvenir es la industrialización, el de Natal es el tema turístico. Está entrando fuerte la salmonicultura en todo el territorio, pero Punta Arenas tiene que ser una ciudad Antártica. Y eso yo creo que estamos al debe. Y cuando pensamos en infraestructura en la Antártica, primero tenemos que pensar en infraestructura en la propia ciudad. Por ejemplo, para competir no tenemos un puerto como corresponde. Entonces, yo tenía esperanza de que este gobierno regional tenga un puerto. Estamos en un proyecto de hidrógeno verde que ni siquiera se pueden bajar las aspas de las hélices de hidrógeno verde con estos puertos que tenemos hoy día. Entonces, uno quisiera que la ciudad fuera una ciudad Antártica, de servicios Antárticos, que realmente atrajese a que desde allí, que un pueblo más cercano pudiésemos nosotros ser quien sea el verdadero nexo. Y eso yo no lo veo. Entonces, hay que hacer infraestructura, hay que tener infraestructura para marcar soberanía, evidentemente. Pero para mí hay que también tener una ciudad y una región Antártica, donde partir por lo básico. En los colegios enseñar materia Antártica. Hoy día no está dentro, y yo se lo he pedido, por ejemplo, a nuevos LEP, meter dentro de la malla materia Antártica. Entonces, si tú no conoces, si tú no estás en tu esencia eso, lo ves como un privilegio de que alguien algún día puede viajar a la Antártica, pero no lo sientes propia. Hoy día Magallanes no siente propia la Antártica. ¿Y el Instituto Antártico que existe con sede en la región de Magallanes? Es un buen ejemplo de descentralización, pero es un aspecto muy ligado a la ciencia. No tiene una regambre en la comunidad, ni tampoco creo que sea su misión, pero está muy dedicado a los temas científicos y le falta al Instituto Antártico abrirse a los temas más políticos, políticos antárticos. Vamos a seguir hablando acerca de la Antártica, porque hay bastante que tiene que ver con la región de Magallanes y tiene que ver, en último término, con el futuro de nuestro país, de Chile, que tiene importante presencia en esa zona, porque debería tener más por lo que usted dice. Una pausa y volvemos acá con el senador Karim Bianchi de la región de Magallanes, en profundidad de campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos, en el canal del Senado de la República de Chile, con el senador Karim Bianchi de la región de Magallanes. ¿Sabes que tenemos un invitado? ¿Ah, sí? ¿Tiene que hacer una pregunta? Ah, bueno, veamos. Veamos, aquí está en pantalla. Un saludo muy cordial, don Sergio, a este programa Profundidad de Campos y un saludo muy cordial también a nuestro amigo, vecino, Patagón, Karim Bianchi. Nosotros que somos ambos de la Patagonia Austral, de los tardadores australes, Karim, la región de Magallanes cumplió y debe cumplir, ¿no es cierto?, un papel estratégico en lo que es la conectividad en el tema bioceánico. Tiene una posición estratégica con lo que significa también la gran conexión con ese continente blanco, la Antártica chilena. Y Magallanes tiene esa condición especial también de un territorio autónomo, potente, con iniciativas, con motivaciones también sociales y comunitarias. Tenemos uno en común, Karim, que me gustaría que me pudiera ver cómo podemos enfrentar este tema. Aysén y Magallanes viven el problema de la falta de conexión de Chile por Chile. Un tema que evidentemente nos repercute a todos y que nos limita a todos. Creo que sería bueno poder saber cuál es tu opinión sobre ese particular. Ya, pues ahí está el senador Sandoz. Oye, son varios aspectos, yo lo hago. Tiene acá conectividad, polo bioceánico, transporte aéreo, costa. Tiene la palabra. Sí, lo que pasa es que la gente tiende a asociar Coyhaique y Magallanes como algo cercano. Es bastante lejano. Aysén tiene una particularidad, yo diría que de mayor desconexión con el resto del país. Hay menos vuelo, hay menos frecuencia de gente que viaja. Y hemos conversado con David algunos problemas, Comisión de Zona Extrema, nos toca abordar otras comisiones más. Pero los problemas patagónicos, ayer conversamos, por ejemplo, el tema de la pesca. De hacer una macrozona de la pesca solamente porque se nos vienen a meter los de los lagos, los de la octava región. Entonces, ¿cómo defendemos recursos? Entonces, nosotros tenemos un potencial, pero que se ha ocupado poco, que es Chile por Chile, de Careta-Tortel, pasando por Puerto Dén. Y que hoy día, bueno, trae madera, pero hay poco flujo de otras materias. Yo creo que hay una materia pendiente, pero nosotros debiésemos tener conectividad y debiésemos abordar también el tema en conjunto del gas. Hoy día, Aysén nos soporta más con la calefacción como tiene. Y yo creo que haciendo una conexión desde Magallanes, podríamos apostar para que Aysén tenga una calidad de vida mejor en cuanto al tema del gasífero. Ya. Ahora, conectado a eso, está la situación de la electricidad, que ha sido crisis en gran parte del país a raíz de los temporales, sistema frontal y todo eso que conocemos. ¿Cómo está el problema de la electricidad, ya que es una alternativa también para la calefacción y que no es contaminante y que fluye con mucha facilidad, pero se traduce eso en tarifas adecuadas para Magallanes? Bueno, nosotros tenemos un sistema mediano que es diferente a la reconectada en el resto del país, que es por gas, se conecta por gas la luz allá. Pero no sufrimos por el tema de los temporales y cuando tenemos temporales, la región está más preparada que obviamente el resto del país al tema climático, sobre todo los vientos. Pero estamos sufriendo la misma incertidumbre o la misma necesidad que está sufriendo el resto del país con las alzas, son las mismas. Tenemos un porcentaje importante que está aumentando igual que el resto del país y que sentimos que aquí hay responsabilidades que no se asumieron. Acá hubo dos especies de crédito, uno el que hizo el señor Piñera en su momento y después otro el que hizo el señor Boric, que fueron diferentes. Uno es con intereses, entonces la gente tiene que saber que un 40% de lo que está pagando, aunque ni siquiera haya dejado de pagar su compromiso a la luz, son puros intereses. Entonces, hoy día cuando vemos la situación de Enel y otras empresas como CGE, todo que han incumplido, y el ministro Pardó señala que el gobierno chileno debiese tener una mayor implicancia en cuanto a la red de electricidad. Bueno, si ni siquiera son capaces de poder negociar una deuda como corresponde, no sé si sean capaces de administrar bien un tema de luz. A mí me gustaría evidentemente que tengamos más presencia del gobierno chileno que del gobierno italiano en el tema de la luz, pero no sé si sea un desafío que el gobierno chileno pueda asumir. Pero claramente se viene un periodo muy pesado de los costos de vida para la gente. Hemos pedido a la Comisión de Adultos Mayor, que presido yo, que pueda incluirse a toda la gente que está en la PGU en este beneficio del subsidio. Pero es un subsidio que es poco suficiente. Estamos trabajando igual con el gobierno regional de Magallanes en hacer que las viviendas sociales puedan tener un sistema de placas solares. O sea, que ya se deje un poco depender del subsidio y entremos a la energía renovable. Y hay un proyecto importante que debiese poder salir a lo menos para un par de viviendas, para las viviendas sociales que se van construyendo. Y que eso permita tener generación de energía propia e ir abaratando la energía. ¿Eso para el resto del país o también para Magallanes? Para Magallanes. Estamos trabajando con el gobierno regional, pero debiesen todas las regiones avanzar hacia eso. Hoy día es más caro pagar un subsidio que pagar a la gente una solución definitiva. Pero lo que pasa es que le gusta a los alcaldes que le vayan a tocar la puerta pedir el subsidio al gobierno igual y no hacer soluciones definitivas. Todas las viviendas sociales debiesen tener autogeneración. Hoy día seguir dependiendo del subsidio no debiese ser lo que corresponda, al menos en estos tiempos. Ahora, esta situación ha llevado a pensar, como usted decía, Ministro Bardot, de crear una empresa estatal o asociarse. ¿Eso haría más eficiente el sistema o no? No sé si lo haga más eficiente porque me surge la siguiente duda. Si el gobierno es incapaz de fiscalizar y capaz de hacerle cobrar a una empresa externa, ¿cómo va a fiscalizar a una empresa propia y le va a hacer cumplir? A mí me gustaría pensar que sí. Yo creo que tenemos que tener una empresa nacional de energía que tenga que ver justamente en AP. En AP tiene que reconvertirse a una empresa nacional de energía y dejar de estar, por ejemplo, vinculada al petróleo que ya es un elemento que la va a llevar a la quiebra en algún momento. Entonces, debiésemos tener, por ejemplo, en ese aspecto, un aporte significativo de parte del Estado. Ahora, viene septiembre y a la vuelta de la esquina. Y tenemos una segunda patita con el senador Sandoval, ¿le parece? El senador Sandoval, por favor, pregunta para el senador Karen Bianchi. Y aprovechando el impulso, Karim, tenemos un problema también con el tema productivo. Hay sectores de nuestra sociedad que quieren transformar a la zona austral en un gran parque. Aysén y Magallanes, un gran parque. Y todos nosotros transformarnos en guardaparques de ese grande, inmenso territorio. En Palena, Aysén y Magallanes vive menos del 2% de la población del país. Pero somos más de un tercio de Chile continental. ¿Qué crees tú que debemos enfrentar respecto a estas grandes visiones antagónicas a veces entre la protección ambiental, el tema de los parques, el tema de la actividad y cómo desarrollamos también las actividades productivas de nuestra región? Ustedes con el hidrógeno verde están dando una pauta. Pero ¿cómo lo hacemos para el desarrollo de una vocación natural de la zona austral, que es el mar, los recursos del mar, la pesca en general? Y un abrazo, Karim. Bueno, algo anticipado el tema de la pesca. Que hay ahí algunos inconvenientes, la ley Lafquienche y otros problemas que han habido de la protección de los recursos. Yo creo que nosotros compartimos elementos naturales que no tienen otras regiones del país y debiésemos apostar hacia una mayor productividad. Yo creo que Magallanes ha apostado más que Aysén. Ha tenido más fortuna en eso. Él señala el hidrógeno verde. Que yo no sé si sea un elemento que tengamos de aquí a la vuelta de la esquina o a muy largo plazo. Pero efectivamente, la pata encima que coloca el centralismo a veces cuesta llevarla encima porque se toman decisiones que son relevantes para las regiones sin pensar en la región y en su productividad. Hoy día tenemos que a veces hay cosas como la salmonicultura, que uno puede estar en contra de muchas cosas como una actividad productiva. Pero también tiene que pensar que eso da empleabilidad y por tanto tenemos que ordenar. Aquí lo que hace falta es que los consejos regionales, los gobiernos regionales tengan un ordenamiento territorial. Y eso carece Magallanes y carece Aysén. Un ordenamiento territorial que deje claras las condiciones de dónde se puede invertir, dónde es un territorio prístino que no se puede llegar. Por ejemplo, a mí me parecería que, no sé, si llegaran a Navarino la industria de la salmonicultura, sería un crimen teniendo hoy día ordenado, por ejemplo, Tierra del Fuego, donde han llegado. Entonces, falta un ordenamiento de nuestro territorio regional. Ahora, ¿qué pasa con el empleo? Porque todas estas son ideas que se ven como muy importantes y necesarias. Pero al mismo tiempo, para esto se requiere mano de obra, se requieren técnicos, especialistas, profesionales. ¿Usted ve que esto podría significar también una empleabilidad más significativa que la que tenemos hoy? Sí, tenemos buenos índices de empleo, sin embargo, tenemos mucha gente que tiene que llegar de afuera porque es un poco lo que te decía yo. Las mallas curriculares, tanto en los liceos, en la primera infancia, como posteriormente en la Universidad de Magallanes, no cumplen un rol eminentemente hacia lo que apunta nuestra región, ¿no es cierto? Hacia la industria de nuestra región. Entonces, allí es donde se carece de personas que puedan cumplir con ese objetivo. Entonces, también nos va pasando el problema de que vaya llegando mucha gente a trabajar y estamos careciendo porque las ciudades pueden crecer, pero tiene que haber, cuando digo en un ordenamiento, Natales creció tanto que hoy día le falta una escuela y no tiene matrícula. No tiene matrícula porque ha llegado tanta gente a la Sama Unicultura que no hay matrícula. Entonces, el crecimiento y el ordenamiento tienen que venir con hospitales, con los servicios, con las escuelas. O sea, tiene que ser un ordenamiento diferente y ojalá producir mano de obra. Hoy día hay que apostar, yo diría, más a la educación. Yo lamento que este gobierno que levantó las banderas de lucha en base a la educación no haya sido capaz de hacer una modificación, salvo los ELEP, que ya venía esto en camino, pero que es un mero cambio de administración y no tiene que ver necesariamente con una mejor educación o una educación que sirva. ¿Cuánto de lo que hoy día se estudia después en la vida adulta sirve? Yo, de lo que estudié, creo que aplico, no sé, un 10%, sumar, restar, dividir, multiplicar, leer, escribir. De ahí hay muchas cosas que no se aplican en la vida cotidiana, salvo cuando profundizan en una carrera específica. Oye, le han hecho muchas bromas con respecto a la supuesta relación con seres extraños de un planeta lejano. Es que acá estamos llenos de seres extraños de diferentes distritos. Muchas gracias por lo que me toca. ¿Pero es cierto eso o no? En los platillos voladores. ¿Cómo fue? A ver, cuéntenle. Me tocó una vez y decliné seguir hablando. Voy a dar la privilegia acá, a pesar de que fui invitado hasta Estados Unidos por este tema. Me invitaron de distintos países a conversar sobre el tema. Pareciera... Mira, estaba en un programa de televisión y había habido un avestamiento y me preguntaron si yo creía o no creía en ser el otro planeta. Le dije, mira, a mí me tocó una vez que yo estaba camino desde Natales hacia Punta Arenas. Yo era director de una radio. Son trescientos y tantos kilómetros de distancia. Doscientos cuarenta y tres kilómetros. Doscientos cuarenta y tres. Fui a instalar una radio. Andaba con mis torres, con mi antena, mis cables, todo. Venía de vuelta. Venía conversando con una polola de ese entonces y le digo, se me apagó la luz del vehículo. Me corrí al costado y de repente aparezco unos ciento treinta kilómetros más adelante. No recuerdo nada en lo que pasó en ese momento, pero sí después me pasaron cosas. Por ejemplo, andaba siempre con corriente en las manos, algunas cosas que vi, pero no sé qué cambio hubo en mi vida después de eso, pero me tocó vivir eso. Pero siento que fue muy desafortunado haberlo dicho. No pensé que eso iba a ridiculizarse tanto y pensé que iba a pasar, porque además lo conté tantas veces porque fue el año 2012. Entonces, entonces, no pensé que iba a ser algo relevante, digamos, pero sí, no medí quién lo decía. O sea, sería como un fenómeno de abducción. Al parecer, al parecer fui abducido, pero no recuerdo nada de aquello. Ahora, hay varios que son abducidos acá también. Sí, también. Para alguna votación. ¿En el Parlamento? ¿En la Cámara? Ah, una broma, sí. ¿Qué fue eso del día del Loli? ¿Usted lo dijo alguna vez? Sí, lo que pasa es que es una ley. Yo lamento que la Comisión de Constitución tenga tanta tramitación de leyes y no le celería todo lo que pudiese darse. Esa es más de una Comisión de Constitución. Pero hoy día cualquier persona que va a hacer un trámite tiene para un mes, dos meses, tres meses, una licencia de conducir, un trámite del compil. Entonces, venía caminando yo con una persona, íbamos a un café, había un tipo vendiendo dulce. Entonces, veníamos conversando de algo y me dijo, ¿cuándo tú crees que yo elige? Y miré para el lado y dije, el día del Loli, le dije. Y dije, ahí, le dije yo, es un buen nombre para, quizás, puede ser poco decoroso el nombre, pero mucha gente ve que los trámites en este país se responden el día del Loli. O sea, nunca. Ese es, en el fondo, esperar meses que te paguen la licencia médica. Entonces, establecimos un proyecto que no superase los 30 días la respuesta de parte del Estado, incluso a nosotros mismos. Siendo legisladores, uno manda un oficio y te llega a veces, un año después, la respuesta del oficio. Entonces, ese es el origen del proyecto, darle celeridad. En el fondo, no debes llamarse día del Loli, debes llamarse proyecto que dé celeridad a los trámites del Estado, para los que no les gustó el día del Loli. Ya, juguemos al ping-pong, pues. Una palabra, un concepto, una idea. Crisis en las cárceles de Chile. Falta de trabajo de varios gobiernos. Zonas extremas. Zonas extremas, yo lo cambiaría por zonas aisladas. Agenda de seguridad. El día Loli. El sueño de la casa propia. Lamentablemente, es un sueño para un grupo muy pequeño de personas. La clase media es clase media para el Estado, pero para el banco son ricos. Y nunca van a tener. Caso Hermosilla. Espero que le den medidas cautelares en los próximos días. Educación pública. Otro sueño. Financiamiento a los partidos políticos. Chile es de los que tiene más financiamiento a los partidos políticos, y debes financiarse solamente con los votos y no tener un financiamiento extra. Es demasiado lo que se le da. Tarot, boxeo o cultivo de jardín. Boxeo. Chile a cinco años del estallido social. Se cumple en octubre. Yo diría que... Que ojalá que no nos pasemos para el otro lado del péndulo. El minuto de confianza. Ahora para usted, para que exprese una crítica, una idea. No sé, la defensa de algo. Lo que usted quiera. A partir de ahora, un minuto. Sí, yo espero que a raíz de tantos sueños que han sido destrozados en este Congreso, donde la puerta es tan grande, pero tan pequeña para que la gente pueda entrar aquí, nos preocupemos de la reforma de pensiones. Yo espero que ojalá me equivoque y tengamos una reforma de pensiones que ayude a la ciudadanía, que a lo menos en eso cumplamos. Acá estamos cumpliendo muy poco. La otra vez, para un tema de la votación en dos días, tuvimos no sé cuántos meses tramitando. Pero para cosas importantes, yo creo que tenemos que acelerar el paso, y una de las cosas relevantes hoy día son las pensiones. A lo menos cumplamos en eso. Senadores Caron Bianchi, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted. Nos le preguntó, ¿sobrevivió o no sobrevivió su Venus atrapa mosca? Está ahí, defendiéndose de las temperaturas bajas de Santiago, en un balcón que está debidamente cerrado con una malla. Así que, de repente, le ponemos un poquito de agua para que pueda comerse alguna mosquita, algún bichito. Bueno, recordemos la escena del, ¿no es cierto?, que era un regalo ahí de una... Sí, un regalo muy bien recibido en mi casa. Una planta carnívora. Menos más que era una planta carnívora de esas grandes que hay en la selva. Pero va a crecer, va a crecer, ¿no? Entonces, prácticamente, ¡pum!, va a estar ahí Sergio Campos. Tiene que tener una fauce muy grande. Oye, muchas gracias, que esté muy bien. Y saludos a todos los amigos, amigas allá en la región de Magallanes. Tenemos mucho cariño por esa zona del país. Yo tuve muchos colegas míos, profesores normalistas, que venían de allá. Y otros que se fueron a trabajar allá. Así que, por eso, tengo esa cercanía con la universidad también de Bahía. No sé, y la gente también lo quiere mucho allá. Y se valora mucho estos espacios. Y yo trato de retransmitirlo y viralizarlo harto, porque son muy bienvenidos. Muchas gracias. Y gracias a usted por seguir estos diálogos aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Y le decimos, ¡será hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!